¿Cuál es la situación actual en el norte del país en torno al pronóstico de lluvia? Mariela Manzanares con la información a esta hora. Buenos días Alejandra, buenos días televidentes de Hola Honduras que nos sintonizan cada mañana a través de Noticieros BTV. Tal como lo ha mencionado Alejandra, hay ambientes de preocupación en el Valle de Sula con el ingreso de la alerta amarilla y las fuertes lluvias que no han cesado en las últimas 24 horas en este sector. Las viviendas, en este caso de Barrio Medina, aquí en la capital industrial, ya registran unas inundaciones. El agua se está filtrando y la población a punta de escoba y trapeador es como está retirando el agua que se está filtrando en las viviendas de este sector. En ese momento pues estamos ubicadas en una de las casitas de Doña Yoli quien ella pues nos ha contactado para indicarnos la travesía que está afrontando en ese momento por el agua que se está filtrando. Pues cabe mencionar que son pobladores de escasos recursos, luchadores, que a duras penas les alcanza para sobrevivir y estar reconstruyendo la vivienda evidentemente genera un costo sumamente elevado. Doña Yoli, buenos días. Estamos aquí pues en el interior de su vivienda ya que usted nos ha contactado para indicar la fuerte afectación que usted está pues viviendo en ese momento con la filtración del agua. Le ha tocado incluso pues sacar con la escoba, con el trapeador, secar esta agua que incluso le provocó un deslizamiento y generándole una fractura en su tobillo. Buenos días. Buenos días. Este, es verdad, yo vivo aquí en esta casa hace seis años, tres meses. Entonces, el dueño, yo no vivía acá, vivía arriba, pero yo no le andaba buscando vivienda a él. Él me llamó para que viniera para acá porque los inquilinos que vivían acá ya no aguantaban el aguacero, ya no podían vivir en ninguno de los cuartos. Entonces, yo me vine para acá porque él dijo que iba a arreglar la casa. Y ya hace seis años, tres meses, el señor no arregla nada porque él es un malcriado, él es un abusivo, incluso por dos veces me quiso violar en esta casa. Entonces, yo lo digo públicamente acá, ese señor es un malcriado y es un maleducado. Y ayer yo lo llamé para que me solucionara el problema y él me dijo que si no me gustaba que me fuera. Entonces, yo no me puedo ir ahorita porque no tengo para dónde irme. Yo tengo necesidad y por eso yo no me puedo ir de acá. Le pido a la señora presidenta o algún empresario, algún rico, que me colabore con una vivienda, aunque sea sencilla, o con dinero, o con ropa, o con víveres, porque a mí se me perdió todo, se me destruyó todo. No tengo nada, como pueden ver en las tomas, aquí no tengo nada. Entonces, yo necesito una ayuda, por favor. Incluso yo tengo que estar con medicamentos porque me quebré mi pie. Ahí lo pueden ver en las imágenes. Tengo imágenes, tengo mi pie quebrado, tengo que estarme poniendo una inyección de 280 diario y no tengo dinero. Con la lluvia, básicamente, se ha empeorado la situación. Y con la lluvia se ha empeorado esto y ya esto no se aguanta. Yo tengo un contrato que se vence hasta el 4 de febrero del 2024. Pero el señor, estos días atrás, me ha estado acosando porque no me acosté con él. Él me ha estado acosando que me salga de la casa porque dice que ya vendió, pero eso es mentira. Él no ha vendido. Entonces, yo no me voy a salir hasta que cumpla mi contrato porque está firmado por él, firmado por mí, hecho por un abogado y no puedo. Él piensa que yo soy bruta. No, yo no soy tonta. Aquí me voy a estar, aunque sea en un rincón. Y yo necesito, y le vuelvo a repetir de la señora presidenta, que por favor me brinde apoyo porque ve, si usted está viendo las noticias, pues vea cómo estoy yo. Por favor, necesito una ayuda inmediata porque yo necesito. No lo hago por maldad ni por nada, sino que por eso yo llamé a Arielita para que me venga a ayudar en este caso porque yo ya no puedo. Tengo dos noches de no dormir, mi pie ya no lo aguanto. Si se me infecta, me van a cortar el pie. Imagínese. Porque he pasado en toda esa agua. Sí. Bueno, escuchamos las palabras que nos comparte Doña Yoli, residente del barrio Medina, aquí en San Pedro Sula. La fuerte afectación y el calvario que está viviendo al ser básicamente quien alquila en esta vivienda que está generando afectación por el mal estado en el que está, se está filtrando el agua desde el techo, causando que incluso ella misma se esté deslizando en el sector. Ya le ha provocado incluso una fractura en su tobillo, situación que le ha generado pues un costo adicional y parece ser que también tiene inconvenientes con el dueño de esta vivienda que básicamente la está pues de una u otra manera pues amenazando con que la va a sacar de la casa si no se apresura a realizar los pagos de alquiler. Pero como ella ha mencionado, es difícil más con la lluvia pues sus ventas porque ella trabaja vendiendo comida, desayunos y se le ha generado más afectación a raíz de esos inconvenientes provocados por las tormentas que se generan en San Pedro Sula. Seguiremos al pendiente, televidentes y compañeros en el estudio central de Olanduras para brindarle más detalles de cómo termina esa situación. De igual manera hacemos el llamado a la población que se solidarice brindando pues ese apoyo a familias, escasos recursos que están sobreviviendo a duras penas con esta crisis que están afrontando y más las lluvias está generando afectación en las ventas de comidas y las viviendas inundadas. Imagínense, la población no está durmiendo por preocupación a que se repite lo acontecido en las últimas tormentas aquí en San Pedro Sula. Es lo que os puedo informar. No me te vuelvo a ser principal compañeros. Buenos días.